Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Callejas, cocinero de Zaragoza. Vamos a cocinar hoy un atún de además que han traído del sur, ¿vale? Atún rojo. Vamos a hacer un carpaccio de atún rojo. ¿Qué vamos a utilizar? Pues, por supuesto, atún rojo, que tenemos aquí un lómito de unos 150 gramos. Ya veis qué color tiene. Sal gorda o sal mal, como que le llamamos. Sal fina. Luego vamos a emplear también un poquito de queso de aquí de Zaragoza de la Tierra. Queso curado. La salsa de chile dulce. Un poquito de lima. Aceite de oliva de la variedad tina, que es de aquí también Zaragoza de la Medonda. Un poquito de vinagre balsámico, que vamos a hacer un caramelo. Un poquito de piquillo de bocadillo dulce. Vamos a utilizar, por supuesto, pimentón de la marca de la Taria. ¿Qué nos vais a hacer? Que vamos a utilizar también es esta. Un poquito de remolacha cocida y encurtida. Le hemos echado 50 mililitros de vinagre de Modena y 50 gramos de azúcar. Lo echáis todo en un cazo y si queréis echar un poquito de agua, vale, para quitar el dolor fuerte del vinagre. Lo vais a poner a fuego fuerte y se va reduciendo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un caramelito. Vamos a partir lonchitas finitas, ¿vale? Porque es un carpaccio. Como lo hemos metido a congelar, ¿vale? Lo hemos sacado hace una hora y está perfecto para poder partir con los pequeños, ¿vale? Todos los encurtillitos. Los echamos por encima. Ya la partimos con la remolacha. Que la vamos a echar y añadir por encima. Ahora vamos a añadir un poquito de escamas de pimentón, sal maldón por encima o sal gorda, como queráis. Le vamos a poner un poquito también de chile dulce, que la veis muy bien. Es un picante. Muy potente, pero bueno. En los puntitos le vamos a echar un poquito de aceite. Este prato lo vamos a acabar con la remolacha, ¿vale? Pero también incluso con un poquito de madresa, pues un poquito de curry, un poquito de soja. Le va a ir perfecto y lo podéis acompañar con pan de gambas que también le podéis comer. ¡Gracias!